Libres del corregimiento del centro estuvieron en el Colegio Blanca Durán de Padilla socializando y discutiendo temas con los rectores y estudiantes sobre la solicitud del transporte público para aquellos menores que se encuentran en los grados de décimo y once que tienen que trasladarse hasta la institución del CAS de Barranca Bermeja. Ya es hora de que nuestros estudiantes de nuestra sede educativa Blanca Durán de Padilla gocen del transporte. Venimos notando el alto riesgo que ha incrementado en la movilidad en el corregimiento del centro donde muchachos tienen que acudir a un transporte entre dos o tres muchachos para poder llegar porque su sustento económico, su recurso económico no les da para poder llegar hasta este lugar. Por eso le pedimos al alcalde Alfonso Eljas, al secretario de educación que por favor deje de ser indiferente con la educación. La educación debe tener las mejores garantías para que ellos puedan gozar y llegar a recibir su jornada de clase en buenas condiciones. En ella hacen el llamado a la Secretaría de Educación y a las entidades correspondientes para llevar a cabo el convenio prontamente debido a que afecta el bolsillo de algunos padres de familia y estudiantes que se arriesgan en transporte informal. La educación como representante de los padres de familia de esta gloriosa institución como es el Blanca Durán Padilla que no es un estudiante el que se va a beneficiar. Son miles y miles y así nos beneficiamos. Se espera un pronunciamiento de las secretarías a cargo con referencia a las mesas de diálogo que se llevó a cabo en estos días.